Y hablar de One Choice es decirle en la ciudad de Bronx, Nueva York, cuando usted tenga cualquier colisión, un accidente de tránsito, pues debe llevarlo al 1152 de Randall Avenue, Bronx, Nueva York, 1152 de Randall Avenue, allá en el Bronx, Nueva York, ahí está el mejor centro de rehabilitación de tu carro, tu jipeta, tu camioneta, tu camión, aprovecha, son profesionales, son artistas del pintado de tu carro, son ellos los que saben pintar a título personal, lo personalizan y lo ponen totalmente nuevo, eso es de Rolando Autopintura, para que sepan que Rolando tiene un moderno taller allá integrado por sus hijos, Roniel, está en One Choice, One Choice, One Choice, One Choice, ahí está, óyelo como suena, eso es allá en la ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, Nueva York, ahí está One Choice, míralo ahí en pantalla, una variedad extraordinaria, pintan y te ponen tu carro nuevo, totalmente nuevo, para que la gente pueda aprovechar las facilidades de One Choice, solo tienen que llamar al 347-862-7147, 347-862-7148, One Choice Automobil, y recuerda One Choice, 1 One Choice, arroba gmail, en el 1152 de Rolando Autopintura, en el Bronx, New York, reparamos y reconstruimos tu carro, súbelo, 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 para que la gente conozca como lo personalizamos, somos los verdaderos artistas, el pintado de tu carro, adelante desde One Choice. Esa es la calidad de nuestro trabajo, así que, chequea, mira, terminación, rapidez, y garantía. Mira, vamos a mirar como el verdadero maestro del arte de pintar, muestra de que manera pintan estos carros, un vehículo azul, un carro de alta gama, lo dejan totalmente nuevo, más bonito que en la agencia, o sea, que en la fábrica, porque ellos son One Choice. Obsérvalo ahí, para que la gente conozca la realidad de One Choice, son profesionales en el pintado y la transformación de tu carro. Ahí está, vamos a mirar, señor director. Bueno, ya lo saben, One Choice, son verdaderos artistas. Me gustaría mirar cómo queda este carro después de que el más grande de los pintores y artistas del pintado de vehículos lo dejó de esa manera. Mire para allá, eso es en One Choice, ya lo saben. Ahí está Roniel y su hermano, son un equipo que preparan y personalizan tu carro. One Choice, míralo en pantalla, a One Choice Automobility. Así que está, usted solo tiene que contactarle.